muy buenas chicos como están sean bienvenidos hola fadet espero que les esté yendo bonito chicos yo tengo un dolorcito muy fuerte de espalda vamos hay para grabarse en el vídeo de dragón de dragón bienvenidos chicos bueno hablemos un poquito de la nueva espada de clorinde o la nueva espada que se va a unir a los juegos se llama la espiadora básicamente va a tener daño crítico 44.1 y un ataque básico de 670 acto letal vale la habilidad de acuerdo a 20 años crítico o sea que llegaría a un 60 64.1 por ciento de daño crítico además cuando cuando se incrementa el valor del pacto vital el daño que inflige el portador esta arma aumenta en un 16 por ciento o sea que el ataque básico del arma sería hasta un 700 fracción casi 800 hombres de 800 de ataque siempre y cuando hay un portador que en este caso sea clorín de la única que haga pacto de vida este efecto dura 6 segundos y puede acumularse hasta tres veces o sea que básicamente estaríamos hablando de que tendría un ataque casi de mil con 6 por 3 son 18 tendría como un ataque máximo de 900 aproximadamente 900 900 y fracción con lo cual bueno tampoco sea un arma que tenga poco ataque y tampoco es un arma que tenga un poco daño que bien vale la pena el arma sacarla sinceramente yo voy a decir desde aquí porque no y tiene mucho daño crítico de probabilidad sí pero solamente funciona para que lo rinde no tenéis algún personaje y no sabemos si esto tengan mucho cuidado porque no sabemos si va a haber pacto vital más allá de clorín de y de y de sigue guay y de cómo se llama la otra y de darle quino vale eso es la pauta tengan mucho cuidado en ese sentido se van a tirar por el arma primero que tengan el personaje y luego si quieren tirar por el arma adelante pero si no tenéis al personaje no lo hagáis si bien ese daño crítico de 66.1 es bastante bueno recuerden que hay otras espadas de daño crítico lo mejores y no te piden un requisito tan hijo de como como este que te pide a fuerza del pacto de vida para sacarle mayor provecho al aumento del ataque tenemos por ahí creo que la arma de hallaca que creo que le saca mucho más daño sobre todo porque el aumento del daño elemental es muy bueno y el daño crítico también creo que es bastante elevadito así que cuidadito con sacar el arma a la espiadora si no tenéis a clorín de porque bueno la van a tener ahí con un bonito piso papeles que van a poder ponerle a cualquier personaje que obviamente te dará daño crítico pero no tendrá ese aumento del 16 por ciento de daño de ataque y que tengáis cuidado en esa parte y en el caso de el arma de new billet la foliar incisión básicamente que no tengo el nombre bien aquí es un arma de rango ese es bastante buena básicamente es un arma que nos debe dar a nivel 90 542 de ataque es bastante bajito pero la razón es la siguiente que nos da algo de maestría vale nos da un daño crítico bastante alto 88.2 es un daño bestial sobre todo para ponerse el alhacen es una belleza vale porque de por sí alhacen sin esta arma le ponemos la arma de la forja la espada de la forja y pega bastante duro con el equipo que vaya por todo porque él es de maestría vale y especiales pone su arma de él pues bueno olvídate pegarán bastante más además dice la tasa de crítico aumenta en un 4 por ciento vale cuando vale un 4 por ciento con lo cual pues bueno de crítico pues ya no sería 88 estaríamos hablando de un 92 daño crítico está bastante bien dice cuando los ataques normales causan daño elemental se tendrá el efecto de incisión foliar lo que aumenta el daño causado por los ataques normales y la habilidad elemental en un 120 por ciento de la maestría elemental ya te va a regalar mucho más daño en función de la maestría te pones maestría y ya tiene compensación de hecho el alhacen normal bien armado creo que llega a 140 100 140 100 perdón 140 años críticos 60 con 500 de maestría ya con 500 con 500 350 algo si no recuerdo cuánto tengo el mío ya estás pegando una barbaridad de daño vale porque son 20 30 mil de golpe por reacción más obviamente lo que mete cookie pues con esto ya estaría pegando más dice este efecto desaparecerá después de 28 instancias de daño o 12 segundos es decir que pegue 28 golpes para no pegas tanto creo que una dejas en no pegas 28 pero sí que dura los 12 segundos bastante yo vale porque vas haciendo las diferentes rotaciones con las habilidades primero el último y luego pegas un cargado creo luego un básico y así y mantiene bastantillo tiempo bien aquí otros personajes le puede funcionar esta arma realmente lo vais a sacarla otro personaje que la vaya a usar de dentro hasta ahorita no hay así que también tengan cuidado si van a sacar esto y van a sacar si ya tienen alhacen y van a sacar que lo lindé perfecto y porque les puede tocar no y si ya tienen una de ellas pues ya tienen dos la refina y se acabó el asunto y en el caso de clorín después la misma situación realmente son armas que son insignia de esos personajes que son necesarias las dos no lo rinde tiene un arma en forja si no mal recuerdo arma recuerdo si es de forja vale o es un arma que tiene normal déjeme buscarla aquí en pantalla voy a mostrar a ver si lo tengo en mi guía archivo de guías de armas vale que debe ser un arma de cuatro estrellas vale que debe ser esta creo que el sable el sable de no sé qué o debe ser otra de forja creo que no es la de requiem no me recuerdo la red quien creo que es que voy a buscarla buscarla porque si la tengo es que tengo esa arma porque ya nosotros hicimos la revisión de ese apartado vale donde pues clorín de se veía muy beneficiado de esas armas claro si tienes la insignia de ella pues tampoco es que la vayas a despreciar verdad está de aquí vale usar la habilidad alimentada el ataque aumenta un 12 por ciento y además y otorga al personaje un pacto vital del 25 por ciento de este efecto sólo puede activarse una vez cada dos segundos y cuando la parte vital se elimina el ataque aumenta durante 15 segundos en 2.4 la cantidad limitada con lo cual pues bueno además porque digo que es mejor en este caso la requie no tiene probabilidad de daño crítico porque en el caso de clorín de ya hicimos el armado que esto más en otro vídeo les voy a hablar donde ella pues le pasa algo similar que al hacen queda como en 160 50 60 de probabilidad 160 daño crítico con lo cual le aumentamos mucho el daño crítico y como la verdad mucho el ataque y mete unos años bastante para un free to play bastante elevado así que no debería tener ningún problema ya lo probaremos ya lo sacaremos de todos los voy a sacar el vídeo espero mañana hoy mismo donde explico después de este vídeo explicó cómo funciona en ese sentido cómo podría ir de mejor manera y sin ningún problema cómo armarla ya sea con su arma o con cómo se llama con un arma free to play además se le pueden poner otras armas free to play con lo cual tampoco es que sea necesario vale la pena sacar algunas sin dos armas cinco estrellas si no tienes a los personajes que acabo de mencionar la heysen o lo linde yo sinceramente no tiraría por las cinco armas vale pero porque considero que este banner es bueno aún sin esas armas es bueno precisamente porque tiene último acorde es un arma que usa muchos arqueo sobre todo fiesel la usa yo la tengo aquí con fiesel es un arma que te da a r5 vale que aquí está tratando tengo por acá r5 acá está vale a r5 aumenta 48 por ciento de daño de habilidad y obviamente de la libia elemental y de definitiva con lo cual metes mucho más daño en el daño en el daño del dios mío en el daño de la última y de la habilidad y encima da un poquito de maestría con lo cual bueno para esta parte de aquí ponerle por ejemplo la compañía dorada pues viene bastante bien para ese daño bien fuera de ello puede llevarlo a otro personaje que no necesita algo de maestría y necesite daño en ataque lo cual viene bastante bien la sinfonía de moradores una de mejores armas de cuatro estrellas he hablado de ella daño crítico 500 ataques tiene un poquito daño ataque básico y no hay 55 de daño crítico vale y bueno los incrementos pues ya sabemos que acá está diferente este canciones las cuales dan daño perdón a más ataques da más daño elemental y aumento de maestría con los cuales viene bastante bien en ese sentido el último acorde me voy a decirles que acá también da otra cosilla vale el aumento que bueno esto ya lo expliqué de aumento la gran espada nadie la usa realmente la usan varios personajes como lo puede hacer creo que la más emblema tica para mí que usa esta arma sería un soporte aleveido entre otros personajes que puedan sacar la sacarle potencial pero realmente no es un arma que van a usar no hay un soporte de espada grande que la use realmente así que digamos escucha lo voy a usar a cada rato definitivamente no una más desechable entonces es para sacrificio 10 de 10 una de las mejores armas y vais a sacarla sacan la nada más haga unos 34 tiros y saquenla vale lanza lítica no es un arma que la use mucho y no es porque sea mala vale es un arma que te da mucho ataque y te da ataque básico pero si te aumenta bastante más te da probabilidad de daño crítico pero necesitas tener una composición de 4 por lo menos 3 o 4 personajes de el y yo entonces de tener cuatro personajes y después terminará saqueando mucho más probabilidad y mucho más daño crítico pero te va a alimentar a personajes del y yo realmente ya hay varias variedad con lo cual se puede llegar a usar pero no sabría decirle si realmente actualmente le visto que la rente no visto que le recomienden en algún equipo y tampoco la voy a recomendar y usted sabe que se puede usar en algún equipo en específico y que saque mucho provecho adelante la recomiendo solamente por estos talentos y la tienes a r5 fuera de ello chicos este banner pongo en pantalla el banner vale nuevamente vale la pena o no tirar por este banner pensándolo ya yo les voy a decir sinceramente que sí pero teniendo lo de las cinco estrellas que son armas únicas si tenéis un asegurado es decir que ya están en la tirada 70 80 yo sinceramente no tiraría este banner de armas porque porque voy a perderle un arma y no tengo el personaje que no me va a valer la pena tengo algunos nuevos personajes me sale la correcta y es de 10 pero si no simplemente y si tengo de sobra haría unas 34 tiradas unos 40 tiros exageradamente 50 máximo a ver qué armas me tocan me toca la sinfonía 4 y me toca la espada de sacrificio grande la gran espada no sabría qué decir así que chicos estamos en una encrucijada de 1 2 3 4 pongamos las cuatro excelentes armas 5 si contamos medio la espada es grande pero tenemos el gran problema de las segundas espadas las espadas de rango alto que no son buenas si no tienes a los personas y estos son florinde y hacer no tienes a ninguno de ellos dos sinceramente no iría a esto vale así que yo soy bien me despido y no en el próximo vídeo venga bye